Hoy sé que tú ya ni me quieres y que tú llorarás Yo sé que sin querer murió lo nuestro, terminó mi dolor No es verdad tu maldad sin mi amor morirás Hoy ya sé que tú no me has querido reirás mi dolor Vete ya, no me quiero y a llorarás por mi amor Vete ya, no me quiero y a llorarás por mi amor Vete ya, no me quiero y a llorarás por mi amor Gracias por ver el vídeo